Los fantasmas que se han captado en el parque de Disneyland son muchos y realmente aterradores. No es un cementerio, por lo contrario, es un lugar totalmente vivo, es un complejo turístico famosos por sus parques mecánicos de temática infantil. Fue creado en el año 1967, desde entonces no todos han salido de aquí con buenos recuerdos. Muchos turistas han visto cosas que no deberían ver. Dado que aquí se han captado extrañas apariciones, muchos creen que son fantasmas y por raro que te parezca y como en todo lugar, han habido trágicos incidentes con los trabajadores del parque, de la cual muchos creen que son ellos los que hacen contacto visual con las cámaras de seguridad. Incluso son los propios visitantes los que los captan con sus teléfonos. Sin más, solo te pido que te acomodes bien porque estás a punto de vislumbrar 6 fantasmas captados en Disneyland. Lo próximo que verás ocurrió en el año 2014. El año 2014 muestra imágenes supuestamente capturadas durante una inspección de mantenimiento de rutina en el antiguo paseo de la Torre del Terror en el parque de Disney, ubicado en California. Ocurre cuando uno de los encargados realiza el mantenimiento de los artefactos cuando misteriosamente una figura aparece detrás de él. Solo es visible por una fracción de segundos antes de que se desconecte visualmente de la cámara. Muchos usuarios quienes vieron las imágenes han señalado que la figura podría ser simplemente el resultado de la iluminación lo que provocó este tipo de efecto, pero desafortunadamente la figura coincide con ciertas formas humanas, dado que se puede distinguir claramente el cuello e incluso los ojos. A medida que la toma continúa se puede ver otra aparición fantasmal en el metraje. Esta vez parece estar sentado en uno de los asientos a la izquierda, misma que parece que tiene los brazos al frente y una pierna doblada sobre la otra. Muchos dicen que eso que se ve allí podría corresponder a uno de los miembros del reparto de Disney, un ex operario de máquina quien murió durante su turno nocturno. Desde entonces se informa que el fantasma del empleado ha sido visto dentro y alrededor de la instalación infantil. Entonces podría ser posible que este video revele un espíritu maligno obsesionado por deambular por esos lares de Disney. En el puesto anterior vimos lo que parecía ser el fantasma del ex empleado, pero ese video no fue el primero o el último en el que se le ha podido captar. Haciendo memoria, en el año 2009 se publicó este otro clip. Al parecer un espectador lo grabó con su teléfono y de igual manera ocurre en la torre del terror justo cuando el elevador está a punto de caer, cuando se puede ver claramente lo que parece ser una persona sentada en el exterior de uno de los balcones. La figura de forma humana y de apariencia traslúcida se levanta brevemente antes de desaparecer repentinamente. Si bien algunos han etiquetado este video como un engaño, muchos investigadores paranormales creen que es una evidencia de que hay un fantasma que acecha en el paseo de la torre del terror en el parque de Disney. Muchos los ven y creen que es ese mismo individuo que murió allí. El trabajador operario de máquinas que muchas lenguas aseguran que su muerte no fue un accidente, sino que simplemente quiso concluir con su vida de manera muy trágica, lo que dio lugar a que ese lugar esté maldito. Lo que vas a ver a continuación fue colgado en la red en el año 2009. En él veremos una exhibición de fuegos artificiales algo normal y común en el parque de Disney, pero si prestas atención dicen que se logra ver algo así como una figura gigante oscura que se alza sobre el castillo de la bella durmiente. Si le aplico zoom se puede ver a un espectro transparente y que definitivamente parece mantener una morfología humanoide y tiene un tono gris espeluznante. Varios espectadores también han notado el tamaño inusual de la figura con el entorno, en especial con el castillo, alegando que es demasiado grande para ser una persona común. Otros que han ofrecido su opinión pues ellos dicen que la figura no es un fantasma en lo absoluto, sino más bien un trabajador de mantenimiento que ha encontrado un excelente punto de vista, desde el cual disfruta la exhibición de fuegos artificiales. Si bien no está claro si es una figura fantasmal o es algo sobrenatural, o simplemente un miembro del personal que disfruta del espectáculo, parece poco probable que Disney anime a sus empleados a pasearse en la cima del castillo durante la exhibición de fuegos artificiales. Lo próximo que te expongo es un metraje perdido en la red. No se sabe si en verdad ocurrió en algún juego mecánico en Disney, pero la gran mayoría cree que sí. Incluso dicen que todo se da en el Ghost Galaxy, una montaña rusa de temática espacial. En el metraje en cuestión vemos a alguien grabando con su teléfono su aterrador viaje. Conforme la travesía se desarrolla, se manifiesta una extraña presencia blanca. Lo raro del evento es que en muchos puntos de este juego se ve a otras figuras blanquecinas que se asemejan a una mancha traslúcida. No podemos dudar que se ve muy real y estoy casi seguro que no es un efecto de video. La verdad, nadie sabe qué es esa cosa pálida. Ningún usuario puede explicar si eso que vimos es una figura proyectada por parte del juego para asustar a los visitantes, o si en efecto se trata de un supuesto fantasma real. Es difícil saber qué es realmente, pero lo más certero es que como tal lo dice el nombre del juego, sea todo parte del show. Pero de igual forma, puedes brindarme cualquier teoría sobre su misteriosa procedencia. Este extraño evento se dio en el año 2016, cuando muchos visitantes del parque de Disney empezaron a vislumbrar ese objeto circular en los cielos de California. Los turistas entraron en pánico después de ver un anillo negro sobre el castillo mágico. Los testigos se quedaron paralizados al ver lo que parecía ser un anillo negro de aspecto sólido, de la cual otros pensaron que era algo así como un portal fantasma, o incluso una entrada a otra dimensión. Rápidamente algunos de los presentes dijeron que se trataba de un ovni de origen extraterrestre. Pronto se subieron a internet otros videos semejantes a ese, dado que fueron muchos los espectadores que también lo pudieron captar. Con eso podemos deducir una cosa, lo que ves es real. No es una obra de edición a computadora, ni mucho menos algo fake. A simple vista podemos destacar que es algo así como un humo, una humareda que posiblemente lo haya provocado los fuegos artificiales. Esa es la teoría más convincente, pero lo raro es que la figura se mantiene en el aire y no se disipa como debería ser. Inclusive los espectadores aseguran que en ese momento corría mucho viento, suficiente para que ese aro que posiblemente esté hecho de humo se haya desvanecido. Pero no se mantiene firme e inerte en el aire. Su aspecto es aterrador y con la experiencia que tenemos con cosas así, si comparamos el entorno con el elemento circular podemos destacar su enorme tamaño. Un dato extra que te puedo proporcionar es que en el año 1957 se fotografió esta imagen. La imagen proviene del estado de Virginia cuando un soldado capturó esta imagen sobre su base militar cuando vio esa cosa que parece mantener la misma morfología con el video del extraño anillo. Incluso creo haberlo visto en muchos otros videos que circulan en internet sobre ese mismo y raro elemento volador. ¿Qué es eso que se ve allí? ¿Es algo paranormal? ¿Será un objeto no identificado tal como lo afirman muchos? ¿Por qué se le ha visto en la antigüedad? Solo tú sacarás tus propias conclusiones. Esta prueba visual fue colgado a la red en el año 2013. Es un fragmento de una cámara de seguridad en la que según se describe ha podido captar un fantasma vagando en Disneyland. Es algo así como una figura sombría que va caminando por el parque. Muchos entusiastas paranormales creen que podría ser el espíritu del propio Walt Disney. Si bien los avistamientos fantasmales de Walt y su hermano Roy no son frecuentes en el parque, la parte más espeluznante de este video es que la figura fue capturada en varias cámaras. La primera grabación enseña la figura transparente caminando por la mansión embrujada y a medida que la visión cambia a la segunda cámara, el fantasma parece caminar a través de la puerta cerrada. Continúa transitando por el camino donde otra cámara lo captura a medida que avanza y que si bien varios escépticos han sugerido que la figura podría ser el resultado de una falla en el equipo, el video ciertamente parece exponer a alguien moviéndose por el parque y es fácil ver por qué tantos expertos paranormales creen que es auténtico. Pero podría ser realmente el fantasma de Walt Disney, dado que muchos trabajadores del parque aseguran que en muchas ocasiones ocurren hechos misteriosos. Hasta creen que el lugar de cierta manera está maldito. Entonces, ¿qué es esa cosa que se ve en el video? ¿Podría ser un espíritu maligno? ¿O si en efecto tú o alguien que conoces ha tenido un encuentro espeluznante y espiritual en este viaje hacia el parque de Disney? Me encantaría saberlo. Bríndame tus sugerencias mundanas, ya que son los pilares que fortalecen mis listados. Amigas y amigos, tengo nueva cuenta en Instagram, suelo publicar fotos paranormales. El link de mi cuenta está en la descripción, síganme que verán más contenido sobrenatural. Pero si tienes posesión de alguna prueba audiovisual sobre lo paranormal o alguna aportación que quieras hacer al canal, puedes enviármelo vía Gmail. Yo estaré encantado de contestarte. También puedes encontrarme en las redes sociales. Todos los links están en la descripción del video. Y si mi trabajo te ha sido de tu agrado, estaría agradecido si lo compartieras con tus compañeros. Eso ha sido todo y muy pronto nos volveremos a ver. Que pasen muy buenas noches.